Bueno, buenas noches. Primero que nada, quiero decir unas palabras y posteriormente poder decir algo más. Hoy quiero agradecerle a la afición el apoyo. Gracias, gracias, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Hoy estoy en espera de lo que pueda suceder con nuestra directiva. Nos sentaremos a platicar, pero yo recuerdo perfecto. Llegué a esta institución como jugador en el 2010 y desde ese día siempre prometí defender a muerte este escudo y hoy incluso hay que defenderlo hasta de mí. Y entonces agradecerles y esperemos que todo vaya bien. Mandarles un abrazo y listo. Es todo lo que quería decir. Gracias, gracias y esperemos a ver qué pueda suceder. Gracias a todos. Un abrazo y gracias. 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 Gracias.